Organizaciones de la sociedad civil están exhortando a los partidos políticos a que se unan a la ciudadanía porque la ciudadanía ya tomó la decisión de organizar una especie de instituto nacional electoral hecho por los propios ciudadanos que convoque a elecciones primarias de las que surja un candidato de la ciudadanía a la presidencia de la república. Y están empezando a invitar a los partidos políticos, ya lo hicieron con el partido de la revolución democrática lo harán con el PAN, lo harán con el PRI, lo harán con Movimiento Ciudadano y los llamarán a todos a que nos juntemos entre todos los que nos oponemos a la cuarta transformación esto que no sabemos ni siquiera de qué se trata, para tratar con ello de hacer un esfuerzo entre todos y conservar nuestra democracia, nuestras instituciones y perfeccionarlas nuestras libertades y nuestros derechos y también obligaciones civiles Esta es una iniciativa histórica, nunca antes en la historia de México se había visto cómo es la sociedad la que toma como primera persona del singular el protagonismo en las elecciones del 2024 La ciudadanía no cree en los políticos, tampoco en los partidos y los políticos y los partidos se tienen que dar cuenta que es momento de que si quieren tener ante la sociedad una estatura tienen que escuchar a la sociedad tienen que saber qué es lo que está pensando y queriendo tienen que ser interlocutores y promotores de lo que la sociedad mexicana espera de un proyecto de gran país en el que haya justicia, educación, salud, paz, ejercicio del Estado de Derecho atmósfera para hacer negocios, para apreciar el mérito, la libre competencia, libre mercado, todo y por lo mismo te pido a ti que pases la voz y que difundas este mensaje o el tuyo lo importante es estar cerca para que todos en el 24 ganemos la batalla